Un tren en El Salvador Esta es una de las atracciones que el Parque Infantil de Diversiones tiene para ofrecer a los salvadoreños que visitan el lugar. Dicho parque celebró sus 131 años de fundación este 15 de octubre con una agenda especial para divertir y entretener a grupos familiares que lo visitaron. Desde que fue inaugurado el 12 de octubre de 1892 como Campo Marte y su posterior cambio de nombre a Parque Infantil de Diversiones en 1956, el lugar ha ido renovándose, pero sin perder el objetivo de ser un espacio de sano esparcimiento. Las fotos de Domingo Rosales son una muestra de los recuerdos y la unión familiar que el parque crea en quienes lo visitan. En total son nueve juegos mecánicos y otras áreas especiales para el desarrollo pleno y crecimiento de los niños. El Parque Infantil de Diversiones se encuentra ubicado en San Salvador, sobre la Alameda Juan Pablo II, entre la 5ª y 11ª Avenida Norte en el centro de San Salvador, informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!